Bueno, vamos nuevamente con Luis Ugalde. Lucho, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque Luis Ugalde nos va a presentar una de las crónicas del inspector. Sí, les voy a contar la historia, muchachos, de una mujer que tenía un sueño, que trataba de buscar mejores expectativas para ella y para sus hijos, y por eso es que se fue a más de 17.000 kilómetros de distancia de Chile. ¿Dónde fue? A Japón. Y allí tuvo una historia que hasta el día de hoy es recordada. ¿Quieren saber más detalles de esta crónica? Veámoslo a continuación en la siguiente crónica del inspector. Parecía ser un destino ideal. Japón. Y hacia allá se dirige Anita. Lejos de su familia y sus hijos, el objetivo parecía verse logrado. El ciudadano japonés aparece al poco tiempo en Santiago con una propuesta muy especial. Quiere casarse con ella. Una historia que cruzó fronteras. En las crónicas del inspector le presentamos... Anita y su sueño japonés. 17.000 kilómetros de distancia separan a Chile de Japón, un país que parece ser inexplorable para muchos chilenos. Pero hay algunos de nuestros compatriotas que lo han conocido a la perfección. Y allá se han transformado casi en celebridades. Es el caso de nuestra protagonista, Anita. Una mujer que llegó a las tierras del sol naciente en búsqueda de nuevas oportunidades. Pero claramente su vida y su historia terminaron de formas que de seguro ni ella misma imaginaba. Es que Anita era una joven tranquila, trabajadora, que tenía un solo objetivo en la vida. Anita es una muchacha de condición modesta. Vive en Gran Avenida en el sector sur de la capital de Chile. Pero tiene una inconformidad que le viene desde muy pequeñita. Sin embargo, para salir adelante, ella está dispuesta a hacerlo de cualquier forma. Y sus ojos se posan también, desde el principio, en el extranjero. Su objetivo era uno solo y ahora existían prioridades para ella. Por lo que su trabajo y las remuneraciones que pudiera conseguir eran importantes. Peso a peso esta mujer iba ahorrando, guardando el dinero para conseguir un mejor pasar para quienes a esas alturas eran sus prioridades. En eso comenzaba a aparecer como opción la salida de Chile, el sueño de tantos compatriotas de encontrar una mejor vida en el exterior. Esa idea comenzaba a rondar en la cabeza de Anita. Muy pronto su vida toma otro giro. La llegada de dos hijos. Dos hijos pequeños que se agregan a su situación pecuniaria un tanto difícil. Y ella quiere lo mejor para esos niños. Entonces comienza a reunir poco a poco el dinero que le hace falta para viajar a otro país y mejorar su situación. Siempre pensando en estos pequeños. No son pocos los países que Anita busca. Necesita un lugar donde de partida sea fácil ingresar, que la barrera del idioma no sea un problema y que además pueda ganar dinero rápidamente. La combinación es complicada y por más que busca le cuesta encontrar, pero de pronto llega a oriente, a uno de los tigres asiáticos, bien alejado de Chile, pero con varias de las condiciones que ella necesita. Así en el país del sol naciente, Anita parece encontrar lo que busca. Buscando minuciosamente se da cuenta que la mayoría de los países colocan problemas que ella no puede resolver, lo que llaman problemas de visa, hasta que se encuentra con uno que le otorga todos los beneficios que ella más anhela. Una facilidad de ingreso que pocas naciones entregan. Japón. Y hacia allá se dirige Anita. La decisión entonces está tomada. Anita ya tiene el dinero que le permite llegar a Japón y luego moverse por unos días. No es mucho con lo que cuenta, pero lo suficiente como para desenvolverse el tiempo que sea necesario. Es un país del cual Anita no sabe prácticamente nada. Un lugar diferente. Otra cultura. Anita no tiene más recursos que armarse de valor y conseguir su objetivo. La chilena llega al país nipón completamente sola. Nadie la recibe en el aeropuerto. Pero ella no se vilana porque tiene un solo norte. Trabajar en lo que sea con tal de conseguir ese dinero que tanta falta le hace para sus hijos en Santiago. La gente, las calles son distintas, por lo que la adaptación no será fácil, ni hablar del idioma. Una complicación que le puede traer más de algún problema. Por lo mismo decide juntarse con quienes tiene más semejanzas. Trata de buscar a los latinos, a cualquier persona que la pueda ayudar. A estas alturas, cualquier dato es bienvenido. Y la opción de encontrar un trabajo se acrecienta. Pero Anita es muy vivaz. Lo lleva en el alma desde muy chiquitita. Y lo primero que hace es relacionarse con latinos que hablen su mismo idioma. Para averiguar paso a paso cuáles son las costumbres y las apetencias de los asiáticos que viven en Japón. De esta manera, ellos le recomiendan un trabajo muy especial que le va a dar una buena cantidad de dinero. Su labor no es fácil. Es un trabajo que en Chile siempre ha sido mal mirado. Pero ella no tiene inconvenientes. Su objetivo es tan claro que no lo piensa dos veces. Es una oportunidad de conseguir dinero que le llegará a manos llenas en cada jornada. La paga es buena y por lo mismo Anita está dispuesta a realizar sacrificios. De paso, al lugar asisten personas importantes con mucho poder. Gente que no tiene empacho en gastar altas sumas de dinero cada vez que llegan al lugar de trabajo de Anita. Es un trabajo bastante singular. Que le permite a Anita, eso sí, conocer a muchos ciudadanos japoneses de distinta categoría y con distintas mañas. Para decir las cosas como fueron. Un trabajo muy humillante a veces. Demasiado. Pero ella lo soporta. Todos los clientes llegan con varios billetes en el bolsillo. Pero hay uno que lo hace habitualmente. Y que no interactúa mucho con Anita. Porque a ella no le cae bien. No le gusta su mirada, su aspecto, su forma de tratar a la gente. Pero dentro de este trabajo tan especial, Anita conoce a un cliente que comienza a frecuentarla con demasiada habitualidad. Sin duda que está encandilado con ella. Y la empieza a invitar. Y le empieza a regalar lujos que ella en su vida había conseguido. La verdad es que no le gusta. No lo encuentra ni siquiera muy atractivo. Pero se siente cómoda. Con tanto cariño. Pero para el japonés de dinero, Anita no fue una mujer cualquiera. No fue una más de las jóvenes que estaban en ese local. Por lo que de inmediato volvió. Y no lo hizo con las manos vacías. De a poco comenzaron a llegar los regalos, las alabanzas y un cambio total en su actitud. Anita aún con resquimores igual decide aceptar algunos de estos obsequios. Si bien el hombre no es de su total agrado, también ella nota un cambio en él. El que poco a poco terminará dando un vuelco en la vida de Anita. Pero la insistencia de este ciudadano japonés finalmente va rindiendo sus frutos. No es canita que esté enamorada, ni mucho menos. Para el japonés parece una relación importante. Sin embargo, de un momento a otro, cuando ella ve que tiene suficiente dinero en los bolsillos, viaja a Chile y lo deja solitario. Pero el ciudadano japonés aparece al poco tiempo en Santiago. Con una propuesta muy especial. Quiere casarse con ella. La propuesta parecía ser imposible de negar para Anita, quien acepta lo que el japonés le acaba de ofrecer. Y no es para menos. Anita poco a poco estaba cumpliendo su sueño de encontrar la estabilidad económica para darle un mejor pasar a sus hijos. Se casan en Chile y validan el matrimonio en Japón, pero la relación es distante, no es cercana. Y eso Anita lo nota. Y se lleva a cabo este matrimonio, con pompa suficiente, la que quería Anita. Aunque de enamoramientos no hay mucho de qué hablar. El ciudadano japonés viaja a su país, regresa a Santiago, viaja de nuevo a Japón. Lo importante es que las remesas de dinero que ansía Anita siguen llegando puntualmente desde el país asiático. La misma distancia hace que el matrimonio tenga varias complicaciones. No se transforma en una relación fácil. Y los problemas entre ambos comienzan a aflorar. De a poco la pareja comienza a sentir el desgaste de la lejanía. El japonés venía cada 15 días o incluso un mes, por lo que cada uno comienza a tener su vida propia. Anita de hecho tiene otro hijo y además su marido comienza a tener conductas extrañas hacia ella. Y en el intertanto de estos viajes, Anita tiene un hijo con otro hombre. No se deshace la relación con el japonés, de cualquier modo. Aunque Anita comienza a darse cuenta que hay algo verdaderamente extraño en la actividad de este japonés. Pero de un día para otro Anita se entera de una noticia inesperada. Su marido es detenido en Japón, pues ha sido el principal responsable de realizar un fraude millonario al Estado japonés. Y ese dinero era precisamente el que le entregaba mes a mes a la chilena. De hecho, con ese capital, Anita se había construido una mansión de antología en uno de los lugares más exclusivos de la capital. Anita no imaginaba lo que se venía, pero sí se daba cuenta con esto de que en su matrimonio nunca hubo amor. De la noche a la mañana, Anita se da cuenta que este marido japonés en su país había perpetrado una estafa gigantesca. Mucho dinero de por medio. Y se da cuenta también que el matrimonio realizado en Chile le era de mucha utilidad a este ciudadano japonés. El plan era simple. Al casarse, el japonés le entregaba el dinero a Anita para que ella lo guardara. Así, con todo a su nombre, este personaje podría conservar las platas que obtenía producto de la estafa. Pero Anita no estaba para esas cosas. Y la sorpresa del nipo no fue menor al enterarse de qué había hecho Anita con el dinero. El problema es que la santiaguina se ha ido gastando poco a poco este dinero que le llega de manos del ciudadano japonés. Ha comprado una espléndida mansión en Chicureo y también algunos bienes inmuebles para su familia, educación para sus hijos y una variedad enorme de lujos a la que no estaba acostumbrada, pero que le venían muy bien. Tras ello, Anita se transforma en una figura pública tanto en Chile como en Japón. Pero comienzan a llegar los problemas, todos derivados de su paso por Japón y su matrimonio con el hombre que defraudó al fisco. Pero Anita no lo va a pasar muy bien. En realidad los problemas se van sumando y sumando. La espléndida casona les es arrebatada después de un largo juicio. Y lo peor de todo, una acusación muy seria por trata de blancas. Sin embargo, todos los cargos serán desestimados. Mientras que el ciudadano japonés pagará con cárcel en su país natal. Así Anita logró sobrellevar su vida. Su marido en tanto quedó tras las rejas y con una condena a cuestas. Anita era entonces una mujer libre y ahora con una extensa familia. Es cierto, perdió su mansión, pero su historia claramente ha dado para uno. Una relación que terminó de la peor manera. Él tenía una vida muy tranquila. Olvidando por completo el amor. Ella le puso precios a su cabeza. En las crónicas del inspector le presentamos... Lo mató por ambición. No fueron pocos quienes se conmovieron con esta historia. Registrada en la ciudad de Rancagua. Un hombre muerto, dos detenidos. Y un crimen que mantuvo detenida la mujer de la víctima. Supuestamente autora intelectual de los hechos. Todos los antecedentes conducen que hay una tercera persona involucrada en estos hechos. Y que forma un rol muy activo en esta muerte. En esta muerte, tendido en el suelo tras recibir una severa golpiza, así se encontraba Edgardo Chávez Albornoz. Un contratista de una empresa minera quien nunca imaginó la persona que estaría detrás de su muerte. Edgardo es un hombre que trabaja como contratista desde hace muchos años. En Rancagua. Tiene esos turnos largos que lo obligan a estar distanciado de su casa. Diez días allá, otros días abajo, como él dice. Pero también es un hombre muy querendón de su familia. Con el paso de los años, tiene ya cinco hijos, a los cuales adora. Esa es la verdad de las cosas. Y es además un hombre bastante querido por su vecindad. Como todo hombre trabajador de faenas mineras, en cualquier cargo, Edgardo tenía horarios complicados. Usted se imagina los famosos turnos 4x3 o 7x7. Jornadas extensas que suelen ser bien remuneradas, pero que tienen un costo familiar importante. Un costo que seguramente Edgardo terminó pagando, pero con su vida. Edgardo recibe un sueldo considerable, pero lo gasta sistemáticamente en su familia, en los suyos. Que no falte absolutamente nada. Ese es su lema principal. Y que su esposa y sus hijos vayan acumulando, si es posible, un capital para el futuro, para las eventualidades. En realidad, a él poco y nada le interesa quedarse con alguna platita para lo personal. Este hombre de ya pasados los 50 años tenía una esposa con la que llevaba cerca de 20 años de relación. A primera impresión se veían como una pareja consolidada, pero no. Ambos venían con problemas que no fueron solucionados de la mejor forma. Lleva 20 años de matrimonio con Selva. La ama enloquecidamente y se lo hace saber a sus amigos, siempre mostrando una foto de ella muy orgulloso. Se trata también de la madre de sus hijos y se encuentra agradecido por eso. Pero esta relación aparentemente perfecta esconde un lado muy oscuro. Selva le contaba a su entorno varios de estos inconvenientes. O mejor dicho, de Frentón les decía que ya no quería seguir con él. Una situación reconocida y confirmada por quienes formaban parte del círculo íntimo de la mujer. Selva le ha confesado a algunas muy buenas amigas su secreto del corazón. En realidad, se encuentra profundamente aburrida de su marido. Incluso el aspecto físico de él comienza molestable. Y cada día, esto se va convirtiendo para ella en un verdadero martirio. Los problemas entre Selva y su marido eran casi un secreto a voces. Pero principalmente entre quienes la conocían de cerca. Y es aquí donde aparece un personaje importante en esta historia. Víctor, el contador de Selva, un hombre que conocía a la perfección los movimientos financieros de la mujer. Una cercanía que pronto comenzó a estrecharse hasta llegar al plano afectivo. Selva necesitaba a alguien a quien contarle sus problemas y lo que estaba pasando con su marido. Por lo que no dudó en desahogarse con quien era el amo y señor de sus cuentas y dinero. Pero Selva está manejando bastante dinero. El dinero que precisamente mes a mes le entregan sus manos su marido. Como no puede manejarlo con mucha destreza, recurre a un contador, Víctor. Y Víctor se convierte poco a poco en lo que ella llama su mejor y más leal amigo. Un amigo al cual puede contarle a sus secretillos con la certeza de que no serán transmitidos. Así esta parejita empezó a acercarse cada vez más. Y tanto así que la unión que tenían sobre la base de sus cuentas y dinero terminó siendo más que una relación profesional. Ahora el afecto estaba cada vez más cerca de ambos. Y cualquier situación que existiese entre ellos, ahora sería de común acuerdo con el amor de por medio. Diciendo las cosas como son, en realidad no se trataba solamente de una amistad. O por lo menos así lo daban a saber las amigas íntimas de Selva. Que a las claras señalaban a Víctor como el amante secreto de Selva. ¿Qué pasaba entonces? Edgardo tenía turnos complicados, con largo tiempo fuera de su casa. Eso facilitaba la relación de Víctor y Selva, quienes poco a poco iban intensificando su relación. No tenían problemas cada vez que Edgardo pasaba tres o cuatro días fuera del hogar. Así poco a poco sus encuentros se fueron haciendo reiterativos y los planes de ambos también. La clave estaba en que el marido ausente permanecía varios días arriba en la minería trabajando. Y le dejaba a ella la oportunidad esplendorosa de hacer algunas travesuras con su contador. En ese momento y ya contando con un compañero que la podía seguir en cada uno de sus pensamientos, Selva tiene la peor de las ideas. Ya desde hace un tiempo venía meditando la situación de alejarse de su esposo, pero esta vez el tema es más radical. Comienza a idear un plan que buscaría alejar a Edgardo de todo, absolutamente de todo. En medio de esta relación, ella le confiesa que ya tiene suficiente capital en sus manos procedente de su marido. Y otra cosa más, de mucha importancia, que francamente lo que está deseando es deshacerse de su concijera. O sea, asesinarlo. La idea que más le gusta a ella es que esto pase por algo indefinido. Algo así como un accidente u otra cosa que él pudiera sugerirle. Víctor no echa pie atrás con esta situación, no la cuestiona y menos se desentiende. Tanto así que le plantea una posibilidad y esta es utilizar un método bastante menos tradicional. Aseguró conocer una machi que la podría ayudar a envenenar a su marido con ungüentos o infusiones. La mujer ni siquiera lo pensó, descartado. Entonces, el contador le sugiere a su amante una idea bastante más aterrizada. Como él lo dice, contratar a un sicario. Alguien que se encargue de darle muerte al esposo de Selva. Por una suma considerable que él debe gestionar directamente con el asesino. Usted sabe, cada uno de estos trabajitos no es gratis. Debe tener una suma importante de billetitos sobre la mesa. La mujer ni siquiera lo imaginaba. El sicario acepta la primera oferta que le realizan, pero luego vendrían cambios. Selva deja en las manos de su amante la curiosa transacción. La suma que primero se maneja, una vez encontrado el hombre que pueda hacerse cargo de este crimen, es más o menos 600 mil pesos. Pero a poco andar, el sicario se da cuenta que se trata de un trabajito bastante riesgoso. Y entonces le solicita 8 millones de pesos para actuar, según señala él, en buena compañía, con un socio que lo apoye. Para Selva el precio es un dineral y lógicamente le pide a su compañero que entre a negociar, porque no está dispuesto a pagar ese valor. Aún así encuentra opciones que le permiten avanzar con lo que ella necesita. A fin de cuentas es lo que estaba buscando. A Selva le parece una cifra casi estratosférica. Piensa que están abusando de su gentileza. Entonces ella le propone al contador que se hable de un máximo de 5 millones de pesos. Con una salvedad que se puede apagar en cómodas cotas mensuales. Cierran el acuerdo y el crimen está a punto de cometerse. Cada uno de los participantes en el hecho tiene una función. Y todos deben actuar de la mejor manera para que el plan resulte. No deben quedar rastros. Y así una vez concretado, cada uno recibirá sus beneficios. El económico por parte de los autores es el que más preocupa. Pequeña pausa y ya volvemos con más Crónica del Inspector. Ah, el doctor. Ahí está. Aquí está.